Hoy es el último día, ya me tengo que marchar Soy más alto, soy más grande y tengo que continuar Me voy pero llevo conmigo y se quedarán en mí Mis maestras, mis amigos y todo lo que viví Adiós, señoritas, adiós, amiguitos llegó Gracias por haber venido Gracias por haber venido Gracias por haber venido Gracias por haber venido